Saludos a las personas que están aquí por mí porque realmente entienden que yo he querido seguir adelante. Desde el principio que yo he abierto mi canal, siempre he tratado de ser lo más sincera posible. Nunca hablé detalladamente de mis errores que he cometido. Pero más que errores, es de lo peor. Nunca directamente dije las cosas porque quién era yo para hablar de esas cosas y sin pedir permiso a las otras personas involucradas, ¿entienden? Entonces yo por eso nunca quise hablar de más. Y claro, tampoco no es algo que quiero hablar, que es algo que diga yo, estoy alegre por eso, yo estoy contenta porque dice, claro que no. Pero desde que yo empecé mi canal, yo traté de ser lo más sincera posible y hablar de que yo no soy una persona buena. He cometido bastantes errores y no hay justificación por las cosas que yo he hecho. No hay justificación para nada. No hay ninguna, este, ninguna, verdad. Es que andré en los lugares, le digo que no creo que, quédense que los estoy grabando ahí. Yo tuve que bajar el teléfono. No hay una, o no hay una justificación para nada. Entonces, tristemente salió este tema y seré todo, seré todo, todo lo peor, lo malo. Pero no soy cobarde, no soy cobarde. Y yo voy a aceptar, voy a aceptar mis errores hasta cierto punto. Lo cochino, lo asqueroso, eso tristemente es cierto. Y no solamente eso, he hecho, han habido cosas más peores, tristemente, desgraciadamente. Fue una persona que cometió muchas malas decisiones por querer sentirme yo querida, por querer sentirme yo amada, por querer sentirme, por ser yo, este, débil de mente. Porque mi estima baja, no hay justificación, no me estoy justificando. No hay justificación. Pero, yo de corazón pensé que Marisol y Niquel y Isma, no voy a decir su nombre porque yo no tengo permiso de hablar de ellos. Igual que, yo no, jamás pensé que iba a ir a sacar el tema ese. Yo de corazón pensé que ya habían seguido adelante con su vida. Yo, cuando pasó lo que pasó, fue un error, fue un error grande. Y me arrepiento de ello, me arrepiento de ello. Pero, yo pensé, ya cuando tuvieron el segundo, la tercera bebé, creo, de que según yo la, 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 le hice, nunca, nunca, nunca quise dañar a Marisol de esa forma, o tocarla, o nunca mantén, hacerle ni un daño así. Yo pensé que ya habían seguido adelante con su vida. Yo estaba contenta de mirar que, que ya estaban bien. Yo estaba contenta porque dije yo, wow, gracias a Dios que pudieron seguir adelante, a pesar de la vida tan difícil que, que, que pasaron. Estaba contenta que, que estaban siguiendo adelante. Jamás pensé que, que esto iba a pasar, esta situación. Me siento fatal, y yo sé que lo merezco. Me siento de lo peor, y yo sé que lo merezco. Por eso no me estoy queriendo justificar. Porque no hay justificación. Pero, por favor. Este le digo para ella. Por favor, por el bien tuyo. Por el bien de tu familia también. Por favor, perdóname. Perdóname. Yo sé que no merezco perdón. Yo no te estoy pidiendo que me perdones, porque, porque yo necesito que me perdones. Bueno, claro, sí, quiero que me perdones. Sí, no, no, no. Deja regreso mis palabras. Sí, quiero que me perdones. Claro que sí quiero que me perdones. Pero, si tú no me perdonas, yo tengo que seguir adelante como quiera. Yo ahora te estoy pidiendo que también me perdones por ti misma. Por favor, perdóname por ti misma también ya. Quizás ahorita tú no has necesitado, quizás ahorita tú no has necesitado el perdón de Dios. O el perdón de alguien. Pero el futuro, uno no lo sabe el futuro. Y Dios no quiera un día, tú quieras que alguien te perdone a ti. O Dios no quiera algo. Tenemos familia. Tenemos hijos. Y Dios no quiera que un día algo pase similar a esto. O algo diferente. Y Dios no quiera que tengamos esa necesidad del perdón. O que tengas la necesidad del perdón. Y no quieras perdonar. O que no te quieran perdonar. Yo te estoy pidiendo por el bien tuyo. Por favor, también perdóname ya. Ya, 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 déjalo por favor. Yo sé que duele. Y de corazón te estoy pidiendo públicamente. Perdóname. Perdóname, por favor. Pero, por favor, continúa ya. Continúa ya. Echarle ganas. Lucha para ya. Quitar esas. Yo sé que es difícil. Y créemelo. Lo que yo hice a ti. Se me regresó. Se me regresó. Y lo que yo le hice a otras personas. Se me regresó. Y yo sé que aún falta. Créemelo. Créemelo. Se me ha regresado en formas duras. Y cada vez que he pagado. Que cosas feas me han pasado a mí. Lo primero que se me ha venido a la mente. Así de las personas que yo dañé. Se me vino a la mente. Cada persona que yo dañé. Se me vino a la mente. Y lo que yo sufrí. Lo tuve que sufrir. Sin quejarme de Dios. O sin decir. ¿Por qué Dios? ¿Por qué no pude decir eso? No tenía ni la cara. Ni el derecho. Para decir por qué. Porque yo sabía. Por qué me estaba pasando las cosas. Yo sabía. Por qué me estaban pasando las cosas. Yo ahorita. Me siento fatal. Realmente. Nunca pensé que. Que. Esto iba. Yo pensé que. Que. Ya había pasado. Que. Que ya habían seguido adelante. Yo también. Yo seguí adelante. Yo traté de seguir adelante. Y. Yo no. Yo. Este. Cuando abrí mi canal. Lo abrí. En una forma. Que. Queriendo ayudar a personas. Y van a decir. Yo quien soy para ayudar a alguien. Yo no soy nada. Realmente nada. Pero. Pero Dios si es alguien. Y Dios si me ha ayudado a mi. A seguir adelante. Y esa misma esperanza. Que el medio. Es la que yo he querido compartir. Es la que yo he querido compartir. Sería yo una mala agradecida. Sería una mala agradecida. En no compartir. O no decir. Lo que. Las oportunidades que Dios me ha dado. El mundo. Las personas. Quien sea. Me pueden criticar. Y. Y castigar para siempre. Y está bien. Porque si lo merezco. Pero sobre todo. Dios si me ha perdonado. Aunque no lo merezco. Pero el si me ha perdonado. Y es por ese perdón. Que he podido seguir adelante. He tenido que ir a terapia. He tenido que agarrar. Ayuda por las drogas. Porque estaba perdida en las drogas. A veces. Las drogas. Cambia la persona totalmente. He tenido que agarrar terapia. Y ayuda. Y clases de las drogas. Todo eso. Pero también no es justo. Que. 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 Que yo me quede tirada así nomás. No. Tengo que levantarme. Tengo que seguir adelante. Las personas que han estado conmigo desde el principio. Cuando yo abrí mi canal. Yo les agradezco que. Que a pesar de. Lo poco que les dije. Porque claro. No les iba a dar detalles de las cosas. Por respeto a no hablar. Y no batir mierda. Perdón. Perdón. Perdón esa palabra. Que iba a decir. Para no batir. Pleitos. Pero yo trate de ser lo más sincera posible. Y yo. Yo no quería que pensaran. Que yo era una persona santa. Porque. Uf. Lejos estoy de santa. Pero porque Dios me ha perdonado tantas cosas. Yo no puedo dejar de hablar. De lo que Dios ha hecho en mi vida. Y de lo que realmente Dios es. No puedo y no voy a dejarlo. Hasta que el día que me muera. Hasta el día que yo me muera. Eso es algo que si no va. No va a parar el diablo. Hay mucha gente. Igual que yo. O quizás en peores situaciones. Que necesitan esperanza. Que necesitan saber. Que si se pueden levantar. Y seguir adelante. Necesitan saber. Que si pueden levantarse. Y seguir adelante. Si pueden. De lo más bajo. De lo más bajo. Dios me ha levantado. De lo más bajo. De lo más asqueroso. De lo más cochino. Dios me ha levantado. De eso. Y he pedido perdón. Lo he hecho en privado. Lo he hecho en la forma. Que yo he podido. Pedir perdón. Ahora lo estoy haciendo públicamente. Públicamente. Pero que más. Que más. Que más. Que eres que haga. Que más. No puedo seguir viviendo de eso. Del pasado. No puedo seguir viviendo de eso. No puedo seguir viviendo de eso. Ahorita yo debería de estar en el trabajo. Ayer tampoco no trabajé. Me sentía mal. Y para los que me conocen. Saben que yo. Trabajo. Yo no puedo. Yo no. Yo no soy rica. No tengo dinero. Para poder estar faltando trabajo. Pero no. Me sentía bien. Y no fui. Y hoy no sé si va a ir o no. Me duele mucho la cabeza. Yo sé que bien merecido lo tengo. Yo sé que bien merecido lo tengo. Pero por favor. Les pido que por favor. No les estoy pidiendo que tengan misericordia hacia mí. Porque yo sé que no la merezco. Pero cuando dicen cosas que. Que hay. Luego se quiere ser cristiana. Y que luego que Dios. Tienen razón. Pero a veces comentarios así. Hacen que personas no crean en Dios. Aunque ustedes no lo digan en la forma ofendiendo a Dios. Pero en parte eso. Como la gente lee esos comentarios. Dudan de querer ir a la iglesia. Dudan de querer buscar de Dios. Y allí es cuando la persona se mete en peligro. Mis errores no quieren decir que Dios no es real. Mis errores no quieren decir. Que Dios no existe. Él existe. Él perdona. Él cambia. Él levanta. Él restaura. Él lo hace. Él se puede. Y yo. Y yo no voy a callarme. De decir. Hablar de Dios. Porque es lo que el diablo ha querido. Desde que he sido una. Desde que yo he sido chiquita. Siempre me ha gustado hablar de Dios. Lo malo que. Como hay un Dios. Hay un diablo. Y el diablo también desde chiquita. Me atacó. Me atacó desde chiquita también. Y he estado peleando. No dudo que ya hasta la brujería me han hecho. Hubo un tiempo que me estaba volviendo loca. Y saben lo raro. Esto es lo que está pasando ahorita. Públicamente. Me pasó a mí ya. Ya me pasó. Pero todo me pasó en mi mente. Yo me estaba volviendo loca. Loca. Sentía que todos me señalaban. Me apuntaban el dedo. Cada cámara que yo miraba. Yo sabía que me estaban. Apuntando a mí. Yo sabía que me estaban cuidando a mí. Yo sabía. Que el siguiente día. A mí me iban a nombrar. La pecadora más grande del mundo. Yo oraba. 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 Y solamente. Quería que se acabara esa pesadilla. Yo me estaba volviendo loca. Y lo único que yo pude hacer. Es aceptar que yo lo merecía. No tenía cara de querer pelear. O justificarme. O decir. No. No tenía la cara. Porque soy una persona. Como digo. Soy lo peor de lo peor. Pero. No soy cobarde. Y tengo que aceptar. Lo que es. Pero lo que no es. Tampoco no lo voy a aceptar. Y hay cosas que están diciendo. Que no es correcto. Que no entiendo por qué lo están diciendo. Sí. A mí me han pasado cosas. Que yo creo que esta brujería. Me han hecho a mí. Y con pura oración. He tenido que salir adelante. Personas que yo dañé. Créemelo. A mí me engañaron también. Me golpearon. Casi me dejan muerta. Yo sé que no les importa eso. Porque yo soy lo peor. Y por qué les va a importar eso. No estoy pidiendo que tengan misericordia de mí. Solamente quiero que sepa. Que sepa ella. Que lo que yo hice. Ya me lo han hecho. Muchas veces ya. Ni puedo explicar todo lo que me han hecho. Porque no quiero que digan que quiero que me tengan lástima. No. No estoy pidiendo eso. Solamente quiero decir que yo entiendo el daño que hice. Yo entiendo. Y pido perdón. Igual que yo también tuve que perdonar. A las personas que me hicieron lo mismo. ¿Sabes por qué los perdoné? Porque yo necesitaba perdón. Y yo sabía que yo. Si yo quería perdón de Dios. Yo tenía que perdonar a aquellos que me dañaron a mí también. Y los perdoné. Los perdoné. Le quiero pedir perdón a las hijas. A los hijos. Y a cada persona que yo he dañado. Les pido de corazón que me perdonen, por favor. Por favor, perdónenme. No tengo que ir porque tengo que ir a trabajar. Ya falté ayer y luego si falto hoy. No quiero que me vayan a correr. Les invito a las personas que por favor. No les estoy pidiendo que me tengan lástima o que. No. Solamente les quiero pedir que entiendan. Que sí acepto mis errores. Y hay muchos más. Muchas más cosas feas que han pasado en mi vida. O cosas que he hecho. Pero no hablo de ellas porque no quiero batir otra vez más pleitos. Si esas personas a mí me han perdonado. Yo no soy nadie para volver a hablar del tema. Si están en mi canal. Yo los con gusto los recibo. Ahora yo no sé si voy a seguir con el canal o no. Pero. Algo que sí no voy a dejar es de hablar de Dios. No puedo. Sería una mala agradecida yo. Aunque todos me rechacen. El que no me ha rechazado fue Dios. Y por él tengo que seguir hablando de él. Por el amor que él me ha tenido. Igual que le tiene a todos. La duda entra a veces. A veces uno no cree en Dios. O a veces uno piensa. ¿Realmente habrá un Dios? La duda siempre va a estar. Pero uno tiene que decidir creer. Uno tiene que decidir creer. Y yo decido creer. Cuídense de veras. No sé cuándo haga otro video. Pero. A los que de veras me aprecian. De veras. Perdónenme todo esto. Perdónenme. Perdónenme que. Jamás quise esto en mi canal. De veras perdónenme. Me da ver mucha vergüenza. No se imaginan cómo me siento. No se imaginan cómo me siento. Pero yo sé que lo merezco. Cuídense.